Génesis 1.28 A la imagen de Dios los creo, masculino y femenino los creo. Creo Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creo, masculino y femenino los creo. La relación que existe entre el hombre y el resto de la creación con el fin de que sepa cómo comportarse y purificar su corazón para servir a Dios. Aquí, este es como el tema de lo que voy a hablar ahorita. Saber qué hacemos, qué somos diferentes ante los demás, ante la misma creación. Y cómo podemos comportarnos para ser mejores y purificar nuestro corazón con el fin de ser mejores. Aquí dice de servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Obviamente entonces servir al prójimo. Porque a Dios no tiene cuerpo, no capizcachas. Entonces, la creación del hombre demuestra la infinita sabiduría de Dios. Tenemos mucha perfección dentro de nosotros, cada uno de nosotros. Y solamente puede ser explicado que alguien más nos creó. No nosotros nos creamos. No somos invención de la nada. La nada no puede crear nada. No eres producto de la casualidad. No eres producto de millones de millones de millones de años que te han dejado y hecho así el día de hoy. Dios nos creó con dos ojos con ayuda de los cuales ver el mundo. Qué hermoso poder ver. Cubriéndolos, si hay en los párpados, los cuales se pueden cerrar cuando él debe evitar mirar algo que sea impropio. Como un ejemplo, por las mujeres que no es de cada uno. La mala inclinación no tienta para que peque y el único remedio que tiene es poder cerrar los ojos en ese momento. Los párpados también permiten que el hombre pueda dormir y descansar. Y así tener mayor vigor, fuerza y salud para cumplir con cosas buenas y deleitosas. Así mismo Dios le otorgó al hombre dos oídos con los cuales puede escuchar. Así con dos orificios nasales mediante los cuales puede respirar y disfrutar de las diferentes fragancias que hay en el mundo. El hombre de ciudad, cuántas veces nos paramos tú y yo a poder respirar una flor, una fruta, alguna fragancia. Tu esposa, tu esposa, tu novia, nada más siempre y cuando seas respetuoso. Además le dio una boca con la cual puede comer, beber y hablar palabras o palabrotas. Siento a veces que soy un hombre que no tuvo muchos amigos en primaria, secundaria, en prepa. En la secundaria, en la prepa, cuando uno tiene la pubertad llamada, la doles, que adoleces, tu cuerpo adolece. Cuando el hombre o la mujer quiere mostrar una identidad propia, es el problema que tienen muchos jóvenes de querer ser ya alguien, de manifestarse como una persona. Empiezas a fumar, a beber y a decir palabrotas. Si eres un joven que está escuchando este mensaje, yo trataba de no decirlas. Es increíble, joven, amigo, mayor, que los amigos que tenías en prepa de 15, 18 años, al día de hoy, yo tengo ya 50 años, al día de hoy, que a los 30, a los 40, a los 50, si aún los sigo viendo, siguen igual con las mismas palabras. Si dicen 10 palabras de las 10, dicen 6 groserías y 3 no se les entiende. ¿Qué denota eso? No denota una persona que quiera ser sabia, que quiera ser inteligente. Denota una persona totalmente al revés. Que no tiene capacidad, que no tiene un orden, que no tiene algo estructurado dentro de él o de ella. Si palabras salen de tu boca, hablas de lo que tienes en tu cabeza, de lo que tienes en tu corazón. Si hablas pura grosería, puras cosas vanas, es lo que está ahí dentro. Qué hermoso poder decir palabras de amor, de bendición. Toma, ven, acompáñame, te doy, te ayudo. Caminemos juntos, si estás triste, arrúpate a mí, acobíjate a mí, abrázate a mí. Rabí Shimon Bar Yojai dijo una vez, si yo hubiese estado vivo en el momento en que el hombre fue creado, le hubiese pedido a Dios que le hiciese dos bocas. Una para estudiar Torah y la otra para que pudiera hablar cosas mundanas. Luego se le atractó a Rabí y dijo, si yo hubiera sido así, las cosas habrían sido peores. Porque te fijaste, dije, dos oídos, dos ojos, dos fosas nasales, pero nada más una. Si hubiera puesto dos, una santa y una mala, hubiera sido peor, no, nos contradeciríamos. Constantemente se ocupa en pláticas ociosas y chilenos maliciosos. Con dos bocas lo harían aún más. Pero entonces con la misma boca puedes pedirle a Dios que te perdone, que guarde tu lengua de la maldad, pero en tus labios hay malicia, dicen los proverbios. Dios también te puso treinta y dos dientes con ayuda de los cuales masticar su comida, muriéndola hasta el punto en que pudiera ser dirigida y no causar ningún daño. Le proveyó de una lengua para desplazar la comida a través de su boca, así como en particular él habla. Sin la lengua es imposible hablar. Le hizo un esófago con el cual engullí la comida y también una tráquea a través de la cual respirar aire y llevarlo a sus pulmones. La tráquea contiene también la laringe, la cual produce la voz humana. Y bueno, ya no voy a hablar tanto ahorita del cuerpo, porque cada una de las partes que puso Dios tiene algo que hacer, los riñones para purificar la sangre y puso dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los riñones otorgan el consejo. El vaso es el que nos hace reír y el que nos hace ser alegres. Nos puso músculos con los cuales mantener juntos a los huesos y a los órganos. Nos dotó de articulaciones en la espina dorsal, así como en los dedos, en las manos, en los pies, en los brazos, en las piernas, en los codos, rodillas, tobillos, plantas de los pies y el cuello. Por ello, el hombre es el que puede doblarse y estirarse y moverse sobre sus pies según lo desee. Perfecto en todo nos hizo Dios. Con el fin nos dio una piel para poder cubrir nuestros huesos, nuestra carne, con una preciosa envoltura y cobertura. También nos dio un cráneo en el cual poder, que es el rey de los órganos, roveyó al cerebro un líquido que lo rodea y la protege de las sustancias perjudiciales que se encuentran en la sangre. Nos dotó de una apariencia majestuosa para podernos distinguir a las mujeres. Para poder, nos puso, todos somos diferentes. En los millones, de miles de millones que han cruzado esta tierra, ninguno ha sido igual a ti. Ninguno, nadie ha tenido la misma huella dactilar. Ni tú eres de tus ojos, ni lo hermoso que eres tú. Nadie ha sido igual. Nos dio unas manos para poder trabajar. Con estas manos puedes sostener un libro y estudiarlo. Poder estudiar la Torah, además con ellas puedes ganar tu sustento como debe de ser. Nos dio una cabeza que está entre una boca cerrada y un ombligo abierto. Dice aquí. Nos hizo perfectos. Con ello, vamos a seguir continuando hablando de ello. Me gustaría hacer aquí la pausa y invitarte a que medites esta noche, estos días. De que puedas hacer bendición en tu casa, en tu trabajo, con los tuyos y afuera de ti. No sé dónde vivas, no sé cómo seas, pero quiero decir, todo lo que ves y en dónde estés es porque Dios lo ha decidido. Y lo que escuches, huelas y sabores. Yo vivo en la zona norte de la Ciudad de México. Al salir aquí, tengo vecinos. Esa vecina y mis vecinos los ha puesto Dios a cada uno de ellos. Con el fin de que yo pueda aprender de ellos y ellos de mí. Algunos son muy no semejantes a mí. Algunos con los que tengo pleitos. Algunos que hemos tenido roces. Que ni sé o sé por qué. Y me he acercado y dicen no, 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 no. Que me tocan de repente y están de malas o gruñones. ¿Por qué te estacionaste ahí o gritos y cuando no tienes razón? Esto es en cuanto a mí, en cuanto a ti, en tu trabajo, en tu misma casa, con tus hermanos. Todo lo que tú ves y sientes durante el día es porque Dios quiere que ahí tú obres y seas, traigas la diferencia. Dios te creó, ¿para qué? Para que Él viera la perfección que un hombre imperfecto pueda lograrla. En donde si alguien llega y te mete un moquete en la nariz. Antes de tú dárselo al otro, si quieres, primero lo medites y lo pienses y digas, ¿por qué le vas a dar otro moquete a él? Piensa, ¿por qué se lo vas a dar? ¡Ay, es un hijo de...! Piensa. ¿Acaso es mejor que tú? ¿Acaso es mejor que yo? ¿Va algo más yo? ¿En qué va algo más? ¿En dinero? ¿En oro? ¿O en qué? Somos creados de lo mismo. ¿Hay gente mala? Sí, hay gente mala. Y porque hay gente mala, es porque debemos o hay gente buena. Entonces, mi mundo es lo que yo veo. Si yo me subo a un camión y veo algo que no es bueno, tengo que hacer algo. Si no puedo intervenir o interferir en ese momento, en esa situación, bájate y piensa y di cómo puedo cambiar yo ello. Puedo escribir o mentir con el periódico, puedo ir a la policía, puedo ir a... Haz algo. Por algo Dios te puso en ese momento ahí. Es tu mundo. Trata de hacerlo perfecto. Trata de hacerlo mejor, tu mundo. Dios te creó a ti diferente que a mí. Pero nos creó, ¿para qué? Para que Él vea que de la suciedad se saca lo limpio. Para que de lo vil salga algo que Él esplandezca. Ese eres tú. Si te gustó, compártelo, escríbete, suscríbete. Seguiremos hablando varias clases sobre el 26 y el 27 de Génesis, versos del 1. Tu creación. ¡Shalom!